El amplio segmento de los SUV compactos, que en nuestro mercado está conformado por más de 20 camionetas con múltiples opciones para todos los usuarios, se ha convertido en una franja de modelos que cada vez crece más. Todo debido a que la demanda de clientes es muy diversa. Hay unos que prefieren modelos con mejor desempeño, otras con un enfoque más familiar o simplemente más deportivo. En este video les presentaré el resto de la oferta de SUV compactos. Aquí veremos las camionetas más pequeñas en relación a la otra selección que ya tenemos en nuestro canal y que veremos organizadas por tamaño de menor a mayor en cuanto a su largo, complementando el video de las SUV compactas de mayor tamaño. Iniciamos este listado con la Seat Ateca, que con 4,36 metros de largo tiene la carrocería más corta del segmento de los SUV compactos. Este modelo es importado de la República Checa y se destaca por su estilo y acabados, además de ser uno de los pocos SUV que trae un motor turbodiesel, un potente 2 litros que desarrolla 143 caballos de potencia y 320 Nm de torque, acoplado a una caja automática DSG de doble embrague de 6 cambios. A pesar de su tamaño, resulta ser amplia y práctica en relación a otros competidores, mientras que las dos versiones disponibles, Style y Style Sport, traen un buen equipamiento para su oferta de precio. De momento no está disponible con tracción 4x4. Los invito a ver la prueba reseña que le hicimos a esta camioneta en nuestro canal de YouTube. La Jeep Compass es una camioneta que complementa el portafolio de la marca norteamericana y se ubica entre las Renegade y Cherokee. Esta última la vimos en el video de las SUV compactas, pero de mayor tamaño. La Compass mide 4,39 metros de largo, aprovecha varios componentes de otros modelos del grupo FSA y su diseño está inspirado en su hermana mayor, la Gran Cherokee. Bajo su capó se encuentra un motor de 2.4 litros cuya potencia varía en función de la caja, 172 caballos para la mecánica y 180 caballos para la automática y solo viene con tracción 4x2. Aunque es importante de Brasil o México, según la versión, su precio puede parecer elevado frente a otros rivales, sobre todo si tenemos en cuenta su equipamiento. Los invito a ver el video de la prueba reseña en el enlace que aparece en la parte superior o búscalo en nuestro canal. La Nissan Qashqai es uno de los principales exponentes de este segmento a nivel mundial y su segunda generación ha sido un éxito en el país. Mide 4,39 metros de largo y está disponible en varias configuraciones, todas con motor de 2 litros de 142 caballos de potencia acopladas a una caja mecánica o CVT e incluso opción de 4x4 inteligente. A diferencia de otros modelos de la marca japonesa, este SUV llega importado de Inglaterra donde sobresale por su estilo y confort, al tiempo que las versiones más equipadas recibieron recientemente mejoras en conectividad. Este modelo también ya lo probamos así que pueden encontrarlo en nuestro canal. La Mitsubishi Eclipse Cross es uno de los modelos más recientes de la marca a nivel global y se posiciona como un escalón intermedio entre la ASX y la Outlander. Mide 4,4 metros de largo y monta un motor aspirado de 2.0 litros, el cual desarrolla 147.5 caballos y va acoplado a una caja CVT con levas de cambio en el volante, además de tener opción de tracción 4x2 o 4x4. Esta camioneta llama la atención por su estilo de carrocería y se destaca por su buen comportamiento dinámico y un buen desempeño mejor de lo esperado para su motorización. Sin embargo, su precio resulta ser muy elevado en relación a otras ofertas del segmento, ya que llega importada directamente de Japón. La Sanjon Corando es otra oferta interesante en este segmento, un modelo que viene importado de Corea y una de las opciones más asequibles actualmente en esta franja, pero también una de las que ofrece menor equipamiento. Su carrocería de 4,41 metros de largo permite configurar un habitáculo espacioso, por lo cual ha sido muy apetecido por muchos compradores. Esta SUV compacta se mueve con un motor de 2 litros que desarrolla 147 caballos de potencia, acoplado a una caja mecánica o automática con tracción 4x2. Es un modelo bastante longevo en nuestro país, pero su nueva generación ya rueda en varios mercados internacionales, así que es de esperarse que en los próximos meses la veamos en nuestro país. Uno de los exponentes más atractivos e interesantes de este segmento es la Peugeot 3008, un modelo que se ha convertido en el más importante de la marca francesa en nuestro país. Presenta una llamativa carrocería Vitono en la versión GT Line y mide 4,47 metros de largo. Esta camioneta se mueve con un motor turbo de 1.6 litros y 165 caballos de potencia, acoplado a una caja automática de 6 cambios. La Peugeot 3008 es un modelo que ha conquistado a muchos seguidores por su diseño, desempeño y equipamiento. Esta nueva generación obtuvo el prestigioso premio Car of the Year en Europa el año de su lanzamiento mundial. No tiene 4x4, pero ofrece el sistema Grip Control, que optimiza la tracción en el eje delantero, convirtiéndose en una interesante opción en su categoría. A pesar de tener un aspecto más crossover que el de un SUV, la Subaru XV se destaca por su óptimo desempeño dentro y fuera de la carretera, gracias al eficiente sistema Symmetrical All-Wheel Drive y a un motor boxer aspirado de 2 litros que desarrolla 150 caballos de potencia, acoplado a una KCBT. Podría decir que este sí es un verdadero crossover. Los invito a ver la prueba reseña que le realizamos a este modelo en el enlace que aparece en la parte superior del video o búscalo en nuestro canal. La Subaru XV mide 4,46 metros de largo y desde la versión de entrada ya ofrece un completo equipamiento en términos de seguridad, que se complementa en la variante tope con el paquete de asistencias a la conducción iSight. Llega a importar en Japón y se ha convertido en uno de los modelos más reconocidos de la marca en nuestro país. Hace unos años la Hyundai Tucson llegó a ser uno de los modelos más importantes de este segmento, pero con el paso del tiempo ha sido enclipsada por otras propuestas. Esta camioneta de 4,48 metros de largo el año anterior tuvo una actualización, aunque su equipamiento sigue siendo básico en relación al precio. Llega importada de la república checa y en su versión tope está disponible la tracción total 4x4 inteligente con tres modos de manejo. Monta un motor de 2 litros aspirado que desarrolla 155 caballos de potencia y 196 newton metro de torque, con opción de cajas automática o mecánica de seis cambios. Bastante apetecida en nuestro país, la Kia Sportage está disponible en una amplia gama de versiones, con alternativas para todos los gustos, desde variantes 4x2 con equipamiento básico hasta una variante turbodiesel con esquema semi-híbrido, pasando por las ediciones con un aspecto más deportivo llamadas GT Line. Ahora la Sportage es importada de Eslovaquia gracias a lo cual obtiene una mejor relación precio-producto, sumado a que las versiones tope de gama equipan la tracción total Dynamics 4x4 y un buen nivel de equipamiento de seguridad. Su diseño y espacio interior son cualidades muy apreciadas. Además del tradicional motor 2.0 litros aspirado que desarrolla 155 caballos de potencia, acoplados a caja mecánica o automática, la más reciente novedad de la Sportage es que es una de las pocas camionetas en este segmento que está disponible con motor turbodiesel de 1.6 litros que desarrolla 134 caballos y un torque de 320 newton metro de torque, complementado por una batería de 48 voltios y con una caja de doble embrague y siete cambios. Una interesante opción para los que buscan un SUV compacto con motor diésel muy eficiente en consumo de combustible. Una de las opciones subestimadas en este segmento es la Citroën C5 Aircross, fabricada en Francia y que tiene varios elementos en común con la exitosa Peugeot 3008, incluso monta el mismo motor turbo a gasolina de 1.6 litros que produce 165 caballos de potencia y 240 newton metro de torque, acoplado a una caja automática de seis cambios. Además de su llamativo diseño muy típico de Citroën, incorpora la suspensión Advanced Comfort con topes hidráulicos progresivos y el sistema Grip Control, que optimiza la tracción en el eje frontal mediante cinco modos de manejo. Esta camioneta mide 4,5 metros de longitud, un buen tamaño para su segmento. Sobre la misma plataforma de otros SUVs del grupo PSA, o sea Peugeot Citroën DS Opel y Beusel, se ha desarrollado la DS7 Crossback, una camioneta de 4,57 metros de largo, un modelo que está enfocado más al lujo y al diseño francés, con un nivel de acabado superior al de sus primos hermanos Peugeot 3008 o Citroën C5 Aircross. Llega importado de Francia con motor turbo de 1.6 litros en dos niveles de potencia, 165 caballos y 220 caballos, ambos con caja automática de seis cambios. En general, la propuesta de este modelo busca acercarse a las marcas premium alemanas y eso se refleja en una mayor calidad percibida al interior, el equipamiento y en detalles como el reloj BRM 180 en la consola central. Los invito a ver el vídeo de la prueba reseña de la DS7 Crossback en nuestro canal, por medio del enlace que aparece en la parte superior del vídeo. Como pudimos apreciar a lo largo de dos vídeos, el extenso segmento de los SUV compactos tiene alternativas para todos los gustos y presupuestos, ofreciendo modelos con un perfil más europeo y otros con un estilo más americano, tanto en sus dimensiones generales como en su conducción. Todavía siguen vigentes algunas opciones con un equipamiento muy básico para su precio, pero en general todas las opciones ofrecen un nivel de seguridad elevado acordes a su perfil familiar. Asimismo, varias de ellas también están asistidas por eficientes motores turbo cargados mejorando su desempeño en las carreteras de nuestro país. Esto y la capacidad de un SUV cada vez gana más terreno y poco tiene que envidiarle a modelos superiores, convirtiéndose en una alternativa ideal para los que buscan confort y desempeño en un tamaño compacto. ¿Cuál de estos modelos les gustó más? Déjanos tus comentarios o preguntas al final del vídeo. ¡Gracias!